Desde Yarumala, Antioquia, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Durante las elecciones para el Congreso de la República, el ministro Luis Carlos Villegas monitoreó la situación de orden público desde el puesto de mando unificado del Plan Democracia 2018. Luego de visitar dos puestos de votación en Yarumala, Antioquia, para verificar el desarrollo del Plan Democracia 2018, el ministro reveló detalles del balance de seguridad durante la jornada electoral, que calificó como la más tranquila en materia de violencia electoral y afectación del orden público. Villegas visitó Riohacha, en La Guajira, donde tuvo la oportunidad de recorrer sus calles, visitó la cabina de la emisora Cardenal Estéreo y la redacción del Diario del Norte. Allí escuchó atentamente las denuncias de la ciudadanía en materia de seguridad. El viceministro Aníbal Fernández de Soto presidió la instalación del Seminario de Herramientas de Prevención de Atrocidades Masivas y Sistema de Alertas Tempranas, organizado por la Defensoría del Pueblo, el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación y la Embajada de Suecia. De la misma forma, el ministro Villegas acompañó al presidente Santos para reportar la captura de alias Cachi, segundo al mando del Grupo Armado Organizado, los del Guacho, un contundente golpe a un blanco de alto valor. Finalmente, Luis Carlos Villegas, acompañado de la cúpula militar, presidió la ceremonia de ascenso a sargentos mayores y sargentos mayores de comando y sus equivalentes en las fuerzas militares. Gracias por ver el video.